¿Se ve raro que venga saliendo sudado de la casa de mi mujer? Sí, claro que sí. Me encantó cuando lo vi. Ya quisiera tenerlo en mis manos. Sí, pero... Que no se va a enterar mi novia. De acuerdo. Está bien, Lorena, y la veo en media hora. No lo puedo creer. Lorena, mi amiga. Adiós. Amor. ¿A dónde vas? Ah, para correr. Ahí tengo unas cosas que hacer. Bueno, mi amor, que te vaya bien. Ah, una cosa más. Entonces, hagas lo que hagas y vayas a donde vayas, siempre pienso. Sí, mi amor, siempre. No te preocupes. ¿Vuelvo más tarde? Ajá. Ey, estamos, don Francisco. Este, fíjese que ya ahorita iba para la casa de su novia va. Ajá. Este, ya iba para la casa de ella a ver lo que me dijo que fuera a medir lo del cuarto y todo eso. Mira, el cuarto anterior me lo hizo tu papá. Un buen albañil. Así es que espero que vayas aprendido muy bien. Sí, no anduve de planta ahí. Desde chiquito me anduve. Vaya, pero está bueno. Yo, yo ahí solo... Mire, lo que le quería preguntar es si tenía algún pedazo de manguera como para sacar nivel. Porque eso sí no... Hay algunas cosas que ella te diría dónde encontrarla. Sí, por favor. Pero sí, quiero que dejes ese cuarto mejor que el que me hizo tu papá. Está bien. Si ella sabe dónde lo vamos a hacer y todo, yo aquí traigo las cosas para dar medidas y todo eso. Y así también tengo que sacarle el presupuesto para que vaya a comprarlo. El cemento, arena, gaba, lo de la piedra para hacer los arranques, todo eso. Está bueno. Va, entonces así quedamos. Ahí te dejo. Nos vemos después. Con permiso. Buenas, ni a Karen, ¿verdad? Sí, somos José, ¿verdad? Sí, mire, puedo poner a este volado aquí. Sí, sí. Vaya. Este... Ya lo estaban esperando usted. Sí, este, por aquí me mandó, este, ¿cómo se llama? Francisco, porque me dijo que había que ver lo del cuarto, no sé dónde era, que había que hacerlo. Sí, sí, ahí en la esquina, lo quiero. Ah, o sea, ¿qué va a botar el techo? Sí. También. Vaya, este, sí, quería ver que me explicara todo eso, porque como hay que sacar nivel, hay que, pues, ver dónde ven las paredes, de cuánto hay que hacer el arranque, hay que tanto alto, uy, que tanto de alto, hay que sacar medidas, y... Sí, es cierto. Entonces... Ah, también, me dijo él que usted le podía pedir una manguera para sacar nivel, ¿cómo eso se hace con gota? Sí, 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 voy a ir a tirar. Pero, mire, yo quiero el cuarto igual al que tengo, ¿qué? El mío. Ah. No sé si podría tomar las medidas ahí, ver cómo está mi cuarto, y la cama, perdón, y el techo, todo, para que usted calcule. Media vez no sea muy abusivo de mi parte pasar ahí, porque, pues, sí, puede haber cosas. No, no, ¿cómo cree? Yo te estoy dando permiso. Pues, venga. Ah. Ya terminaste. ¿De la medida? Pues, ¿y de qué más? No, no, sí, la medida sí, ya la tomé, ya quedó todo bien medido. Está bueno. Sí, este, pues, yo creo que ya, ya dejé todo ahí bien, 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 bien hecho. Su, su mujer, ella tiene el apunte de todo lo que se va a necesitar. Está bueno. Ya yo hablé, tuve la, la buena plática con ella, para que sepa todo cómo acaban los materiales, yo mañana mismo vengo, vengo a trabajarle. ¿De acuerdo? Si usted me lo permite, claro. Aunque, se ve raro que venga saliendo sudado de la casa de mi mujer. Pues, sí, lo que pasa es que me dio penqueadito, porque me tocó limpiar ahí, sacaron un par de medidillas. ¿Se está bueno? Sí, hace bastante cariño. Hoy te pido los materiales para que te los traigan y empecé mañana. Pues, yo mañana vengo. ¿Qué damos? Sí, sí, esto fue. Muchas gracias, fue un placer, don Francisco. ¿Con permiso? Dale, dale. Ah, muchachos, esto. Hola, mi amor. ¿Qué tal estás? De maravilla, mi amor. Qué bueno. ¿Y tú? Pues, bien, bien. Sí. Pues, quería invitarte al baile de hoy, ahí en el pueblo. Ah, sí. Sí. Si quiero, si quiero. Genial. Es verdad que te compré. ¿Es por a mí? Sí. Se lo compré a tu amiga Lorena. Ah. Pensé que había arruinado la sorpresa, porque me percaté que estabas aquí cerca de mí y que me habías escuchado. No, mi amor, ¿cómo creo que iba a arruinar la sorpresa? No. Además, tú ya sabes que yo no soy celosa. Sí, sí, sí. Está muy lindo. Sí. Entonces, sí, vamos. Sí. Paso por ti a las seis. Sí, a las seis, está bien. Sí. Qué bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.